El congresista de Alianza para el Progreso, César Comina, presentó un proyecto de ley con el cual accionera de multa a quienes no asistan a sufragar en los comicios del próximo año. Según el documento, la propuesta legislativa responde a lo siguiente, a ver, se busca proteger la salud de los ciudadanos, prevenir el contagio por COVID-19. Asimismo, el referido proyecto busca evitar aglomeraciones generadas en situaciones normales durante las horas de sufragio que serán extendidas, como todo el mundo sabe, entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche, de acuerdo a la propuesta del titular de OMPE, Piero Corbetto. Por otro lado, la misiva precisa que la aprobación de la norma no generará gasto alguno del erario nacional, a diferencia de otras medidas adoptadas para frenar el avance del COVID. Cabe recordar que las elecciones generales del 2021 están previstas a desarrollarse el domingo 11 de abril. Bueno, yo estoy de acuerdo con esta norma, pero no sé, van a tener que discutirlo. Pero ya no se ha hablado de que no haya multa para aquellos que son vulnerables. Eso ya está vigente, eso no hay discusión, no, eso no hay discusión. Aquí el asunto es para todos, o sea, claro, el vulnerable no, pero si hay alguien que no es vulnerable, pero no quiere contagiarse, quiere cuidar su salud, la verdad es que le estás obligando a votar, ¿no? Porque, claro, el voto es obligatorio y esta es una forma de hacerlo libre. Claro, pero hay formas de cuidarte y de no contagiarte e ir a votar igual. O sea, tú puedes ir a votar, tener todos los cuidados, ir con tu mascarilla, ir con tu protector, mantener distancia. Estás ahí, estás en, si hay cola, estás en la cola y le dices, oye, ni te me acerques, sal de atrás y al de adelante. Haces tu cola, esperas, entras, no te acercas a los miembros de mesa. O sea, hay formas de cuidarte. Sí, 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 de hecho hay formas de cuidarse, pero la verdad es que igual el riesgo es latente de sales de la puerta de tu casa, ¿no? Eso ya está clarísimo. Sí, eso sí, a ver. Y yo no sé, porque, claro, lo que tú planteas es un tema de decisión, de voluntad y de forma y mecanismo individual, que además hay que hacerlo para eso y para todo. O sea, eso para el mercado, eso para el centro comercial, eso para la calle, eso cuando vas, bueno, así hay que comportarse. Claro, pero yo lo que digo es que todo aquel que pueda tener una sospecha de ser vulnerable, a la mínima sospecha, no ir. Eso está clarísimo. O sea, si yo tengo mis padres mayores que están metidos en su casa toda la pandemia, yo no voy a hacer que vayan a votar para esto, que ya no es obligatorio para ellos, pero aparte no voy a hacer que vayan a votar. Pero si tengo algún familiar que tiene cierto grado, por ejemplo, de obesidad, le voy a decir, oye, no sales tú a votar. Olvídate, olvídate. Te quedas, te quedas, pero una persona que no tiene ninguna, ni siquiera sospecha de vulnerabilidad, puede tener todos los cuidados como tiene todos los cuidados para salir a trabajar o para salir a comprar, ¿no? Que son cosas inevitables, definitivamente. Exacto. Bueno, pero yo simpatizo con el proyecto. Vamos a ver qué pasa. César combina alianza para el proceso, pero además porque hay una cosa que hace tiempo me parece que debería ocurrir en el Perú, el voto voluntario. Esta sería una forma de ejercer el voto voluntario. No me ponen multa, no me exigen el holograma, no me dicen que si no has hecho el sufragio, no puedes hacer este documento o tal cosa y salir y venir. Voluntario, el que quiere votar, que vote, el que quiere desfragar, pero va a haber ausentismo. Bueno, ok, va a haber ese problema, habrá que resolver porque la gente no tiene interés en la política y habrá que ir a la realidad. No tiene interés en la política porque los políticos que tenemos. Eso no está solucionado y definitivamente va a tener mucha más asistencia a aquellos partidos que mueven gente. Sí, no, sin duda. ¿Por qué? Porque los odios... Como pasa en Colombia, como pasa en otros países. Ya, pero los odios en nuestro país no te mueven a hacer nada. O sea, o los odios o la discrepancia. Tú discrepas con una persona y eso no te levanta de tu cama a ir a votar para decir, no quiero que salga fulanito. Ahora, pero lo lindo de una democracia es que te vayas a fortalecerla con el voto de manera consciente, ¿no? Sí, sería ideal, pero como siempre decimos, no estamos en Finlandia tampoco. Y después, por supuesto, no tener los representantes y las representantes que tiene.